¡Matar a todos los humanos! ¡Matar a todos los humanos! ¡Matar a todos los... Estaba soñando con una cosa maravillosa. ¿Creo que salías tú? ¡Matar a todos los humanos! ¡Matar a todos los humanos! ¡Matar a todos los humanos! ¡Es que me va a coger la espalda, tío! ¡Hostia! ¡Que está aquí arriba, Gorka! ¡Tengo que ir a por uno que está aquí arriba en la montaña! ¡Me están matando! ¡O sea, no sé ni por dónde me dan! ¡Pues desde ahí! ¡Hay uno en la colina también, eh! ¡Es consciente que no tengo mira, ¿no? ¡No! ¡Me voy a morir en cero coma! ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy yendo a otro! ¡Están disparando desde abajo! ¡He matado a uno! ¡Están disparando! ¡Como no sea por atrás, no me puede dar nada! ¡A ver, chicos! En 80 va gente hacia vosotros, ¿vale? En 80, ¿vale? ¡Sí, los veo! ¡Yo no! ¡Bueno, 60! ¿Sí? ¿Por abajo? Creo que sí Por detrás de ese árbol, en el árbol que hay en 80 justo, he visto a uno que puede ser el que nos haya disparado ¡Tenemos un querido aquí arriba! ¡Y hay gente en la colina! ¡Sí, mírales, mírales, ¿ves? ¡No hay nada de puta madre! ¡Yo no los veo todavía! ¿Me cubrís un poquito? ¡Joder, 70! ¡Sí, te estaba cubriendo! ¡Vale, voy! Vale, estoy con vosotros ¡Joder, como quema la puta zona! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Eh, justo delante! En 165 Sí, los acaban de disparar con un car ¡Uh, mira! Delante, en la casetilla que hay en 130 ¡Ahí otra! ¡Hay uno en el árbol! ¡Uno en el árbol! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Están todos ahí, ¿eh, petillo? Venga, va, voy a ver ¡No me jodas! ¡Madre mía! ¿Eso es vosotros? ¡Le he dado, le he dado, sí! Estamos muertísimos, pero muertísimos No, 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 no Seguid, seguid pa'lante ¡Uh, lo veo, lo veo! ¡Sí, que quedan solos! ¿Dónde están? ¿Me meto un botiquín? ¡Hombre, te podrías morir y tal! ¿A quién estás esperando, Kenshin? ¿Y debe estar ahora mismo medio fuera? Vale, sí, tienen que venir hacia nosotros Tienen que venir hacia nosotros Tienen que venir hacia nosotros Sí, sí, pero bueno, da igual Lo sé, lo sé Yo estoy aquí en una posición de... Todavía, todavía no hemos ganado No, no, no Estamos dejos de ganar Ese humo... Vale, vale Quieren cubrirse Ah, pues ahí es donde están Vale, veo... En 140 se ha movido uno, ¿eh? Sí Ahí sale Lo habéis tomado, lo habéis tomado, lo habéis tomado, lo habéis tomado Está muerto Vale, le chugo muerto, queda uno Que está en 150 o por ahí Vale, voy a hacer, voy a hacer No hay prisa ninguna Prisa ninguna A ver... A ver... Mierda Me la he jugado para nada Vale, me estoy moviendo Está ahí en el loot, ¿eh? ¿Está dónde el loot? ¿Qué loot? En 165, mía Uh, le he pegado un quirito Uh, le he pegado un quirito Uh, le he pegado un quirito Uh, tres, cuatro, me ha tomado Me ha tomado ¡Olé! 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 Es que no lo veía, tío No sé qué hacer Si subir aquí a una de estas casas Que tiene compi, ¿eh? Escucho a pasos No sé yo Yo diría que aparte de los tuyos No tenía nada chulo, ¿no? Bueno, la sala ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Esto está aquí! Detrás de la palmera Vale, vale, vale Estoy rayando por aquí atrás, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado Me está... Me está piqueando Ahí ya tiene Ya está Uy Esta es mía Buena ahí Uy, qué buena Zona, ¿eh? Sí, 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 sí Ah, bueno, pero podemos llegar Podemos llegar andando ¿Eres tú? Sí Joder, qué suerte, tío ¿Dónde? Ah, lo veo Toma Muy guapa Cuidado, cuidado, cuidado Que aquí abajo hay gente Aquí no tengo tiro Venga, que hay que saltar Voy Lo sigo Vamos, vamos a coger el coche Yo me piro Venga, vamos No 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 Pero si he muerto yo también, tío Me cago en la puta Pero que acabo de atropellar a David Vaya, ¿os has asustado? Bueno, no Sí, no, sí No da igual, tío Si es que ¿Estáis jugando de verdad o al...? Oh, no te creo, tío No, no, estamos jugando de verdad, tío Sí Y el otro se ha ido hacia arriba, cuidado, ¿eh? No, ahí está uno de ellos El otro no lo sé, tío El otro está en la del fondo No tengo granadas, ¿no? El otro está en la del fondo, ¿eh? Vale, voy La del fondo pequeña Cuidado, ¿eh? Que está aquí, que te va a ver Vale, uno ha muerto Ya está, dos muertos Cuidado, cuidado Vale, de puta madre Madre, cuántas cosas ha llevado este Oye, pues sí que viene Vale, ahora aquí hay Espera Que te calles, cojones Que no le veo Si me dices dónde está, te puede ayudar Está detrás de ese árbol Detrás del árbol Lo tengo delante, justo Estoy mirando de recto hacia él Si vienes hacia mí Vamos a morir los dos No, no, ya está Está muerto Corre Voy, 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 voy Hay más gente Está su compañero por ahí arriba Vale, ahora aquí hay Espera Que te calles, cojones Que no le veo Si me dices dónde está, te puede ayudar Está detrás de ese árbol Detrás del árbol Lo tengo delante, justo Estoy mirando de recto hacia él Si vienes hacia mí Vamos a morir los dos No, no, ya está Está muerto Corre Voy, voy, voy Hay más gente Está su compañero por ahí arriba Claro que hay más gente No lo veo, tío Venga, voy hacia ti Ni pierdas el tiempo Me estoy dopando Ah, vale, ahora Ahora lo veo Venga Ayúdame Joder, nada Está ahí, detrás de la piedra Ahora, ahora ¿Lo has matado o no? Sí Vale Cuidado, no me arroigas Tengo un botiquín Pero no te he repudido soltar Vale, voy hacia ti ¿Aquí dónde está? Hay otro, hay otro ahí detrás Hay otro ahí detrás Mierda, no te ¿Dónde ha muerto? ¿Dónde ha muerto uno? ¿Dónde ha muerto el que ha matado? Sí, justo Aquí detrás hay otro ¿Qué razón es que vas a morir? Ya, ya, pero es que sí Él también Déjale que se muera Yo te cubro cuando vengas para aquí Vale, ahí está, ahí está Ya está, corre Que lo he matado Ya, ya Si lo he matado ¿Lo he matado yo? No, me ha dado la muerta aquí a mí O era otro que te hizo Está justo del otro lado, tío Cago en la puta Pues entramos en la casa En la casa hay un tío arriba, eh Pues ya lo mato Cuidadito Mierda, 45 segundos Vale, me ha matado Había que intentarlo Me ha rematado Mierda, no me jodas Oye, tronco, es que es No, 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 no Corre Igual se ha desconectado, eh No, no, no Si no habría muerto Si no habría muerto Si no, ya habría ganado yo Cierra ya, cierra ya, cierra ya Tranquilo que estás en la última zona Va a morir Va a morir por la zona Va a morir por la zona, Kike ¡Tira, la mierda! ¡Tira, la mierda! ¡Tira, la mierda! ¡Tira, la mierda! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Sí! Ya Están mirando, están apuntándote Vale, ahora me disparan a mí desde atrás, Lucas No me queda otra, no me queda otra que ir contigo Acabo de tumbar a uno Vale Tira granadas o algo, cuidadito No tengo ¿Dónde está? Arriba del todo Vale ¡Qué cabrón! ¡Está justo en la secundaria! ¡Qué cabrón! ¡Buena! ¡No! ¡Te ha matado! Sí, tío No pasa nada Joder, puta ¿Dónde está la otra? Ahí, metió la habitación Espera, ahí está ¡Gilipudia! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Viene, mire, 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 mire! Venga, coño Joder, ya podías apuntar tan bien cuando... Joder, no, solo contra aliados Solo pocos amigos Y me has reventado el casco, además Que llevaba, cabrón Joder, pues no tengo botiquines, nene Yo no puedo hacer... Toma, yo tengo uno, toma De hecho, es lo único que tenía ¡Dónde están, dónde están! Vale, la mitad de las balas han sido de Kelsi Hombre, un poco sí Aguantad, no, que no le maten, que no le maten Yo me estoy poniendo a ganar Vale, está muy blandito Está muy blandito, Lucas Joder Casi Llega uno por fuera Llegan dos Entran aquí, eh Ya Mátalo, remátalo No, no, remátalo tú Joder Madre mía O sea, me he quedado un hilito de vida ¡Madre mía, tío! ¡Su puta madre! Me han dejado tiritando, ¿eh? Pues ahí abajo están No te asumes demasiado ¡Ay, no! ¡Joder! ¿Cómo? ¡Pero! Pensaba que era... No he visto tu nombre, te lo juro A esas cosas me... Están abajo y vienen... Están abajo Están como en 60 grados, ¿eh? Vale, voy a ver si me meto por aquí atrás Porque si no nos va a follar este Dios, Dios Mierda, hay dos Voy contigo, pero... Sí, sí Están disparando muy duro ¿Eres tú? ¿Qué? ¡Pero que le he dado dos veces! Ya, bueno, pues... Espera, 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 espera Que se pongan a curar ¿Pero dónde están? Allí, allí En 335 Yo no veo a nadie Joder, en la roca ¿Qué roca? ¡Ah, joder! Vale, ha muerto ¡Va, va! ¡Va hacia ti! Le he perreído Está allí detrás Vale Cuidado que te está... Espera, que te está... Te está disparando Algo he notado, ¿eh? ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Bien, bien, bien Esto se hace así Cuidado, el del coche por abajo, ¿no? Sí Cuidado que los... Los de abajo no Se están yendo en dirección Hacia... Hacia el norte Por 320 Ya está Ya han pasado la montaña Ahora se acaban de encontrar con unos Vale, miro para atrás Es que estamos en el centro de puta área, tú ¡Qué mal! ¡Viene gente, viene gente, viene gente, viene gente! ¿Por dónde? Por aquí, por donde estoy yo He noqueado a uno Pues queda ese Está muy tocado, ¿eh? ¡Venga ya! ¡Baja, baja, baja! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Te mata? No, no A mí me... Espera, que subo Que me puede revivir Igual que hay en una esquinita Cuidado con los de abajo, tío ¿Cómo podemos hacer? Rodear Ah, el otro está rodeando por fuera Sí, sí Cuidado, no... ¡Joder! ¡Claro, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Venga ya, hombre! Son dos parties ¿Qué coño van a ser dos parties? ¡Hombre! Me dices que está rodeando Salgo por fuera Le veo, miro y giro a la derecha Y me está quedando otro tío Dos tíos Los dos rodeando a la vez ¡Anda! Pues tenía razón Cuando se tiene razón Se tiene razón Hay gente, hay gente, hay gente a la derecha Hay gente a la derecha Ya, 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 ya He visto a uno por ahí abajo El otro no lo veo Lo veo a la derecha Lo veo a los dos Espera, espera que vengan para aquí, please Tengo una mira No, no, no Por favor, espera que vengan hacia donde estoy yo Y entonces los reventamos Me da igual Tronco Si esos se esconden Y ya luego ¿Cómo los cogemos? Mierda, no Quería que te acercaras, tío Ya, pero es que el nombre va a quedar Vale Es que venía hacia mí, tío Venía hacia mí O sea Cuidado Que ahora Bien, muy guapo, tío Muy guapo Este tiene un car ¿Dónde estoy yo? A ver ¿Dónde estoy yo? Te voy a dejar las balas Porque ya no me caben más ¿Cómo se marcaba? Tiene gente ¿Dónde? Aquí ¿Dónde estoy yo? Está por arriba, por arriba ¿Están a mi izquierda? Sí, sí Los he visto Los he visto Vale Les hago La derecha ¿Cómo? Tiene la luna también ¿No? Es marco, ¿sabes? Joder Qué estrés Venga, vamos allá Bueno, el tío tenía la posición de superioridad Sí, pero tenía menos vida antes ¡Te quité! ¡Ah, coño! ¿Dónde te han disparado? No les veía Yo no sabía que era de la izquierda Coño, pues ya está Porque de la izquierda O sea Ya les veo ¡Pum, pum, pum! Vale, o sea Hostia, es que tienes cada cosa de perigruyo, tío O sea ¿Dónde? Si te han disparado a ti Pero que no les he visto He oído los disparos He dicho izquierda Porque sonó por mi oído aquí izquierdo Vale, ellos He noqueado a uno en la piedra Vamos a intentar cubrir Que su compañero no vaya a... ¿En qué piedra? ¿La que está a la derecha del árbol o en la izquierda del árbol? Joder, la que está... Yo qué sé, tío La que está ahí arriba Te están disparando ¡Joder! ¡Hostia! Pasa, tío Tiene una puta mini Tendrá mina, ¿sabes? Claro Estaba piqueando Hostia, y ahora a ver si... Sí ¿Te espero dentro de la casa o salgo? Espérame en un sitio cubierto, please ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vale, estos están en el monte de aquí delante Hay una moto muy cerca aquí, ¿eh? Vienen, 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 vienen Son dos Vienen para aquí Sí ¿Estás bien? No ¿Dónde está el tío? Aquí a mi derecha ¡Joder! ¿Los matan? Tiran otro, no, no Veo aquí que están ahí, ¿eh? Ya, ya, ya Mierda, hay uno que lo he dejado muy, muy, muy jodido Yo los voy a pusear, tío ¡No! Sí No están tan jodidos como para... Se están curando Y además viene la zona He tomado uno, he matado uno Ahí me ha noqueado uno ¿Está muerto? No, 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 está noqueado él Encárgate de su compañero Vete a por él, vete a por él ¡Ah, muerto! Me ha dado muerte instantánea, ¿eh? Vale, me meto aquí, para curarme Cuidadito, ¿eh? Estaba disparando a alguien, ¿eh? Vale, vale Voy a ponerme a lutear Hay alguien, hay un tío aquí, cuidado, cuidado ¿Dónde? Voy Aquí, detrás de la roca Toma ya Te he descargado Disparo de car Voy a ver si tiene botiquines Oh, qué bien Ábrete, ábrete pegado a la muralla Ábrete pegado a la muralla hacia arriba Voy, voy, voy De hecho está por aquí, ¿no? Vale, me están zurrando de lo lindo, no sé si sobreviviré ¿Estás viendo o no? No te creo, no te creo, o sea, le he metido la zurra del siglo y no me ha matado y... ¿Estás vivo? Están muertos los dos ¿Los dos? Sí ¿El de aquí detrás del árbol también? Sí, los dos, los dos Lo había noqueado al de detrás del árbol Están justo aquí, sí, están aquí los dos conmigo, ¿eh? Están justo en un contenedor saliendo de la nave Joder, joder, si tuviera una granada, tío Están, están justo, a ver, aquí no, cuidado, no vayas conmigo, métete por dentro Ahí los tienes delante, cuidado, ¿eh? Joder, uno tumbado, uno tumbado Buena Revíreme, por favor Qué putada, tío, el puto armaste en automático lo odio, la QBZ Ah, por... Hay otro a la izquierda, ¿eh? ¿Quién le ha disparado a ese? Yo No, hay quien lo ha matado y no ha sido tú Vale, hay que mirar por ese lado de la montaña, ¿eh? Que no nos cojan Vale ¡Toma ya! ¿A quién te has cargado? Ah, vale, el compañero del otro Vale, que lo revivan Vale, solo queda uno, ¿vale? Sí, 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 está ahí detrás, está detrás, en plan South East, South East por detrás Sí, está ahí con todos estos Ahí está, ahí está, está asomado, está asomado ¿Dónde está? No, está ahí enfrente Le he tumbado ¿Dónde está? Pues voy a por él ¡Joder, que no! Pues te soy sincero, no tengo ni puta idea, en algún sitio no era West No, 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 no tenía, o sea, le oía donde he disparado pero ni me había, no había visto ni dónde estaba